Y matemáticos, porque 10 más 1 es igual a 11. Resulta que, por causa de las interacciones entre las moléculas, cuando se hacen mezclas de distintos componentes, no necesariamente el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. Hay una desviación provocada, vuelvo a repetir, por la interacción entre las moléculas. Es decir, que 10 más 1 ya no resultaría ser 11. Si usted quiere incursionar o insistir un poco más en esto que estoy mencionando, es cuestión de que busque en sus textos de físico-química un capítulo que se refiere a lo que se llaman propiedades parciales molales. Propiedades parciales molales de mol. Y entonces va a tener un panorama más amplio y va a lograr un entendimiento mayor acerca de este asunto. Bueno, también, aprovechando la cosa, resulta que se pueden tener estas dos expresiones. Usted me dice que simboliza Y. es una fracción, ¿no?, porque estoy dividiendo algo parcial sobre lo total, ¿no? Es una fracción. Se llama justamente fracción molar, que es una manera de identificar o de conocer la composición de la mezcla. Bueno, resulta que haciendo el mismo reemplazo de este valor o de este y este otro, entonces nos encontramos con que los volúmenes parciales tienen que ver de manera directamente proporcional con la fracción molar. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Es decir, mientras mayor sea la fracción molar de un determinado componente en la mezcla, mayor será el volumen parcial que hace parte de, como su nombre lo dice, que hace parte del volumen total del conjunto. Entonces, esta sencilla expresión matemática es lo que aparece como ley de amagar. En lo que concierne a la ley de Dalton, esto que hemos anotado por acá, también denominada ley de las presiones parciales, tendríamos lo siguiente. Suponga que usted tiene esta mezcla de gases con N moles igual a la suma de los moles de AMA, los moles de B, A, P, T, ocupando un volumen total B y se cumple esta ecuación. Ahora, supongamos que en ese mismo volumen usted retira los moles de uno de los componentes, supongamos que de alguna forma los hace desaparecer los moles de B y solamente deja los moles de A a la misma temperatura de la mezcla, pero ahora el volumen que ocupa A es el volumen total, ¿no? Le pregunto qué ocurre con la presión. Si ahora, ocupando ese mayor espacio, ocupando el espacio total, se encuentran solamente las moléculas o los moles de el componente A, ¿qué ocurre con la presión de A? Se expande. Se expande y entonces al expandirse, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Y entonces vamos a tener un valor que lo vamos a llamar P sub A menor que este valor que corresponde a la mezcla. Y entonces debemos anotar ahora la ley en estos términos. Y no voy a volver a hacer el dibujo, pero de la misma manera para el componente B también tendríamos una expresión matemática así. Y entonces otra vez, despejando este valor, este valor y este valor, ¿se nota, no? Lo que estoy marcando. Y reemplazándolo acá en esta ecuación, nos vamos a encontrar con un resultado que dice esto. Si quieren, lo anoto así. A este valor P, presión de la mezcla, lo vamos a denominar presión total para que sea perfectamente identificable. Y entonces, lo que establece la ley de Dalton, que es esto que acabo de anotar, es que la presión total de una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales. Y también, reemplazando acá en las fracciones molares, tendríamos presión de A dividido por presión total, presión de B dividido por presión total. ¿No ves? Quiere decir que también las presiones parciales guardan una proporcionalidad directa con el número de moles, mejor aún con la fracción molar. O sea que, si yo tengo una composición de gases, una mezcla de gases, mientras mayor sea la fracción molar de un determinado componente, mayor será el valor de su presión parcial. Es decir, aporta más, en términos de presión, al valor total que corresponde a la mezcla. ¿Comprenden? Creo que no es difícil entender esto, ¿verdad? ¿Está claro? Les pregunto, necesito saber si algo les duele. Ya. Entonces, a partir de este momento, de este preciso momento, siempre que estemos hablando de el famoso sistema ciclométrico, nos vamos a encontrar con un valor de volumen total que es igual a la suma de los volúmenes parciales y de presión total que es lo que se mide con el barómetro, que va a ser igual también a la suma de las presiones parciales. Y por supuesto, entonces, nos encontramos con que hasta ahora del aire húmedo vamos a estar conociendo por medición directa la temperatura, pero también la presión total que es igual a la suma de las presiones parciales. Y por supuesto, vamos a poder determinar el volumen total de la mezcla. Bueno, todo esto ha sido consecuencia de un primer, de una primera consideración planteada para el modelo. A continuación, voy a comentar un segundo, una segunda característica del modelo. ¿Puedo borrar todo lo que está anotado? ¿Puedo? Sí. Ya. La segunda característica planteada para el modelo en cuestión y otra vez en el aire húmedo, o sea, en la fase gaseosa, es que los componentes me refiero a los gases y el vapor de agua, se comportan y esto es importantísimo porque es un gran alivio en el tratamiento de la ciclometría, se comportan como si estuvieran solos. Lo importante es la interpretación de esto que estamos anunciando. ¿Cuál es el significado de este asunto de que los distintos componentes, es decir, el aire seco y el vapor de agua se comportan como cuando están en solitario? Bueno, en termodinámica usted ha venido conociendo las propiedades del aire como que si fuera una sustancia pura, por un lado, que es lo que llamamos aire seco acá, y también ha conocido las propiedades del agua, sobre todo en el estado de vapor saturado, vapor recalentado. Entonces, lo que estamos afirmando con esta característica es que esas propiedades se van a seguir manteniendo a pesar de que estos componentes se encuentren mezclados. Y, lógicamente, digamos, como consecuencia de la mezcla tendremos un resultado que será un promedio de las propiedades de los componentes. Algo así como decir, bueno, yo tengo café, tengo leche, cuando lo mezclo, entonces no va a ser ni negro ni blanco, va a ser algo entre esos dos colores, ¿cierto? pero la leche sigue siendo leche y el café sigue siendo café, a pesar de que esté mezclado. Entonces, esto significa que todas esas propiedades que usted manejó en termodinámica, tanto respecto del aire, aire seco como del agua en su estado de vapor, las va a tener que usar ahora en el desarrollo de este tema. Esto permite también iniciar la construcción de un diagrama que se conoce con el nombre de diagrama cicrométrico en el que se reflejan las distintas propiedades cicrométricas del aire húmedo. Y ahora me voy a referir a eso. No sé si el ayudante ya les hizo conocer cómo es el diagrama y se los pasó, los facilitó. Ya. Entonces, en ese diagrama ustedes pueden observar muy claramente un eje de ordenada a la izquierda en donde se consignan valores de presión y en abscisa valores de temperatura. Y lógicamente si se trata de agua, solamente agua, entonces vamos a tener una curva que se extiende desde el punto crítico hasta el punto triple, en la parte de abajo, ¿no? Usted la conoce, esa curva, la curva de equilibrio líquido-vapor. A la izquierda de la curva se tiene agua en estado de líquido subenfriado. En los puntos que están sobre la curva usted tiene representación del líquido saturado y o vapor saturado seco y a la derecha tiene vapor recalentado. ¿Cierto? Pero estamos hablando de un diagrama que en principio pertenece al agua. Si está construido, esta curva está construida en base a la información del agua. Lo que se hace es arrancar con este diagrama e ir dándole ciertos toques al diagrama para que se convierta en un diagrama cicrométrico, es decir, que sirva no solamente para el agua sino también para las mezclas de agua con aire seco, es decir, aire húmedo. Entonces, debemos recordar que en el aire húmedo ya hemos dicho que vamos a tener una cierta temperatura T y también vamos a poder medir una cierta presión total que va a ser igual a la suma de las presiones parciales. ¿Cierto? Es decir, que en el aire húmedo el agua, como agua, actúa con esta presión. Por lo tanto, como este diagrama pertenece al agua, entonces este valor que aparece en la ordenada ahora lo vamos a interpretar como un valor de presión parcial del vapor del vapor de agua. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Porque todas estas cosas las tiene que tener claras a la hora de resolver problemas. vuelvo a preguntarle si está claro el planteamiento que estoy haciendo, esta primera modificación del diagrama PT del agua para que aparezca ya como una interpretación de lo que ocurre en el aire húmedo. Bueno, no entendieron. Entonces, supongamos que a esta temperatura T y con esta presión parcial del vapor de agua yo puedo graficar el estado termodinámico del vapor de agua. Voy a decir lo siguiente. En el aire húmedo el vapor de agua el vapor de agua podrá encontrarse en dos condiciones concretas. Una primera condición que va a ser la más común es decir como vapor recalentado y otra condición más específica que será el caso en que el vapor se encuentre como vapor saturado seco. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con cicrometría ocurrirá o se mostrará en este diagrama PT a partir de la curva que he dibujado pero hacia la derecha es decir hacia la zona de vapor recalentado ¿comprende? Es decir este punto podrá ser incluido porque representa vapor saturado seco pero también este punto que representa vapor recalentado entonces supongamos que se tenga un aire húmedo en el que la presión parcial del vapor de agua sea este valor y la temperatura sea T y la voy a llamar así igual a T sub uno porque lo voy a marcar este punto como uno ¿qué representa el punto uno? Pregunto ¿qué representa el punto uno? Haga de cuenta que está dando examen ¿la presión? No puede tiene en el lado de las ordenadas el valor de presión y en el lado de abscisa el valor de temperatura pero el punto ¿qué representa el punto en el gráfico en el plano del gráfico? El estado del agua El estado del agua en este caso en este caso uno como vapor recalentado ¿cierto? ¿sí o no? Sí ya entonces uno representa vapor recalentado pero este vapor recalentado forma parte del aire húmedo entonces indirectamente indirectamente el punto uno está representando aire húmedo del cual forma parte esto es como cuando uno lleva un apellido ¿no es verdad? entonces el apellido ¿por qué lo lleva? porque pertenece a una familia ¿no? la familia es el aire húmedo y el uno es usted ¿entiende la figura o no la entiende? Sí ingeniero entonces ya podemos ir haciendo interpretaciones desde el punto de vista de la ciclometría diciendo que todos los puntos como el uno que están a la derecha de la curva entre el punto triple y el punto crítico representan digamos estrictamente hablando vapor recalentado pero también representan aire húmedo supongamos que la temperatura fuera esta T igual a T sub dos porque este punto lo identificamos con dos ¿qué representa el punto dos? vapor saturado vapor saturado esto sería como el punto dos pero también ese vapor saturado forma parte de aire húmedo ¿no es verdad? pero en este caso particular por el hecho de que el vapor se encuentra en condición de saturación al aire húmedo al cual pertenece lo vamos a llamar aire saturado quiere decir que puntos como el uno lo vamos a denominar aire húmedo pero puntos como el dos y sobre todo todos los puntos que están sobre la curva los vamos a conocer con la denominación de aire saturado ¿está claro? ahora noten lo siguiente si ahora yo tomo en consideración un punto como este fíjense ¿cuánto vale la presión parcial del vapor de agua en un punto como este? si este es el arranque de ordenada cero ¿qué significa que esta presión parcial de vapor de agua sea cero? el aire está seco por lo tanto un punto como este o como este o como este o como este representa aire seco entonces ya tenemos digamos sonificada la o conocida o conocida la zona donde este vamos a operar toda la información del aire húmedo es decir todo lo que tenga que ver con el aire húmedo va a ocurrir en esta zona comprendida entre la abscisa y la curva es decir entre la condición de aire seco y la condición de aire saturado a ver hasta acá quisiera que me pregunten si es que tienen alguna duda fíjense que hemos arrancado de un diagrama que originalmente pertenece a la web pero vamos haciendo un maquillaje y lo vamos convirtiendo en un diagrama donde vamos a poder interpretar las distintas propiedades del aire húmedo que está mezclado con agua por supuesto aire seco mezclado con agua ok entonces ahora fíjese en el siguiente detalle supongamos que yo tenga aire húmedo como el 1 es decir el vapor de agua que forma parte de ese aire húmedo se encuentra como vapor recalentado y lo someto a un proceso como este de 1 en dirección a 2 entonces usted va a notar que el proceso está ocurriendo a presión parcial del vapor de agua constante ¿cierto? porque el punto se está moviendo sobre la línea horizontal y entonces a medida que usted enfría la masa de aire húmedo la temperatura va disminuyendo desde el valor T sub 1 hasta que llegará un momento en que alcanza el valor que corresponde al punto 2 T sub 2 y entonces cuando pasa de T sub 1 a T sub 2 quiere decir que el aire húmedo se está convirtiendo en aire saturado o que el vapor de agua recalentado se está convirtiendo en vapor saturado seco ¿está claro? Sí en general ya entonces ahora imagine que usted enfríe un poquito más allá de la temperatura T sub 2 entonces resulta que la zona de existencia del aire húmedo está restringida a la curva y hacia la derecha ¿no? entonces ¿qué va a pasar cuando yo enfrío un poco más? digamos enfrío hasta una temperatura como esta T igual a T sub 3 entonces lo que va a ocurrir con el aire húmedo es que se va a mover sobre esta línea sobre la curva hasta el punto que corresponde a la temperatura 3 porque el aire húmedo no puede ir más allá ¿no es verdad? más allá lo que tenemos en el diagrama original es la existencia de líquido ¿qué quiere decir esto? que a partir de esta condición al en seguir enfriándose hacia la temperatura T sub 3 el aire permanece siendo saturado pero con una diferencia que se pone de manifiesto en esta condición de presión ¿lo ven? ¿qué significa que la presión parcial del vapor de agua hubiera disminuido si hemos dicho que esto guarda relación con la fracción molar si la presión parcial del vapor de agua disminuye entonces la fracción molar del vapor de agua disminuye ¿y cómo es que disminuye? sencillamente se produce esta disminución porque el vapor que ya cae en dos es saturado empieza a condensarse es decir empieza a experimentar por causa del enfriamiento un cambio de fase este proceso que estamos describiendo con esta línea 1, 2, 3 no es ni más ni menos que lo que ocurre en un equipo de aire acondicionado por eso es que como hay condensación del vapor usted va a notar que el equipamiento está emitiendo permanentemente agua en estado líquido ¿de dónde proviene el agua? del vapor de agua que tenía originalmente el aire pero que al ser enfriado ha condensado ¿ok? entonces acá en la condición 3 en realidad yo debería notar que el aire saturado se ha convertido en aire saturado pero más condensado y esto es lo importante entonces una disminución en la presión parcial que va a significar un cambio en la fracción molar va a significar si es que la presión disminuye una disminución por causa de condensación y si la presión aumentara significa que usted le está añadiendo vapor de agua al aire esto enseguida se va a ver reflejado por digamos una propiedad que es muy conocida porque todos los días de la vida se la divulga en los noticieros pero antes esta temperatura T2 que en realidad es una temperatura de saturación a la presión de vapor presión parcial de vapor constante se la conoce con el nombre de temperatura de rocío y entonces ya sabe usted cómo es que se origina el rocío que muchas veces uno en la madrugada lo puede observar en el piso que se encuentra normalmente a la intemperie supongo que alguna vez han visto rocío ¿no? ¿sí? Sí ya ya entonces de acuerdo con lo que usted está observando en el diagrama a cada punto uno siguiendo horizontalmente le correspondería un punto dos si yo tuviera este punto le correspondería este entonces su correspondiente temperatura de rocío si tuviera este punto le correspondería este y tendría otra temperatura de rocío por lo que la temperatura de rocío se convierte en una característica o en una propiedad del aire húmedo es una propiedad cicrométrica entonces a la temperatura y a la presión total ahora debemos añadirle como otra propiedad característica del aire húmedo lo que estamos denominando temperatura de rocío ¿estamos? no sé si con el ayudante ya empezaron a manejar el diagrama si me dice que lo tienen algo han hecho con el diagrama ya pregunto ya entonces ya tienen que saber cómo se procede usando el diagrama para conseguir este dato de temperatura de rocío o usando las tablas porque debemos destacar el hecho de que en realidad la temperatura de rocío es una temperatura de saturación a una cierta presión P sub B del agua ¿verdad? bueno preguntas porque creo que lo vamos a dejar acá para no empezar algo y dejarlo a medias entonces recalco que hasta ahora conocemos tres propiedades temperatura presión total y temperatura de rocío y siempre teniendo en cuenta que la presión total según el modelo es igual a la suma de las presiones parciales no hay ninguna pregunta entonces lo dejamos acá hasta la próxima semana ¿listo? ¿cómo? ah ya yo se las voy a pasar después de la clase no sé si ayer les pregunté si tenían alguna pregunta o alguna consulta sobre el examen me dijeron que nada no me dijeron directamente no preguntaron y entonces ya terminada la clase yo voy a listar un pdf con las notas ¿ok? ¿sabes? 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 ¿sabes?